Anda, parcila, este mañana es el examen de español. Y yo no me sé nada, yo no me sé nada. Deja un tal de perfumes antes que venga Fefi a decir que huele a peo. ¡Fefi! ¡Fefi, ven acá un momento que te tengo que enseñar algo! ¿Qué pasó si... ¿Qué pasó si de aquí ya huele raro? ¡Anda, parcila, este Fefi! ¡Exploté perfume! ¡Explotaste perfume tú porque fue tu culpa! ¡Anda, parcila, este! ¡Por eso! ¡Por eso que tú siempre vienes a traerme a la suerte! ¡Y ahora hay vidrio! ¡Mami! ¡Esofita es tú solita, cara de guanábana! ¡Tú lo explotaste! ¡No fui yo! ¡Nena, pero no te quedes ahí para mirándome! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que estoy muy chocando! ¡Me voy a cortar! ¡Me voy a cortar yo! ¡Me voy a cortar! ¡Te vas a cortar tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Este era el favorito de mami! ¡Que ahora está más recoño que antes! ¡Y yo no soy ninguna cara de guanábana! Pues como quieras eres una cara de guanábana porque recogiste todo con un vacuum. ¿Y sabes algo? Perdiste otra vez el reto porque en el día de hoy no has abierto ningún regalo. ¡Vecina! ¡Sí, sí, la vecina! ¡Vecina! ¿Será que te trajo un regalo? ¡Voy, vecina! ¡Yo le voy a abrir, Fefi! ¡Fefi, ya te hay! ¡Vecina, voy! ¡Hola! ¡Hola! Una sorpresita es para ti, para Fefi. ¡Anda para el tirete! ¡Es un montón! ¡Fefi, la vecina trajo un montón! ¡Perdóname, vecina! ¡Férate, vecina! ¡Es un montón, Fefi! ¡Es un súper montón! ¡Vecina, ponga! ¡Ok! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, no! ¡Fefi, esto es demasiado! ¡Anda para el... ¡Anda para el tirete! ¡Ella como Santaclo! ¡Será ella Santaclo! ¡Fefi, Fefi! ¡Yo creo que ella puede ser Santaclo! ¡Porque mira, esto es como de Santaclo! ¡Vamos a ver qué hay aquí adentro! ¡Yo te lo voy a ir enseñando, ok! ¡Lo primero que hay es esta cosa! ¡Que no sé qué! ¡Míralo! ¡Fefi! ¡Fefi, las intrusiones dicen que es una pulsera que se convierte en unicornio! ¡Vamos a ver qué más hay aquí! ¡La Barbie astronauta! ¡La Barbie astronauta! ¡Vamos a ver qué más hay aquí! ¡Eslandia Arena y Verde! ¡Fluffy! ¡Fluffy, Streshy! ¡Anda para el tirete! ¡Ah, o se cayó la Barbie! ¡Suelte que la autronauta tiene un casco y se protege! ¡Otra Barbie! ¡Otra Barbie hermosa! ¡Fefi! ¡Fefi! ¡Mira, tiene gafas! ¡Se parecen a las gafas de Kuno! ¡Tiene la caminata! ¡Packety, packety, packety, packety! ¡Y esto! ¡Esta es la pulsera que más yo he deseado del mundo entero! ¡Esta es una pulsera que habla! ¡Eso es demasiado de cosas, Streshy! ¡Y eso es para dos, para mí, para ti, para compartir! ¡Anda! ¡Qué más hay! ¡Qué más hay! ¡Fefi! ¡Fefi! ¡Esta bolsa es como infinita! ¿Y esto qué? ¡Un muñeco para darle puño así! ¡De Pocket Watch! ¡Mira! ¡Tú lo inflas y peleas con él! ¡Esto está bueno! ¡Vame bien! ¡Me voy a imaginar que eres tú! ¡Y mide tres pies igual que tú! ¡Packety, packety! ¡Tú estás chiquita! ¡My slime! ¡Slime de sirena! ¡The mermaid! ¡Sirena! Porque sabe que yo soy como una sirena. ¿Y esto qué es? ¡Unos vasos de colores! ¡Yo siempre he querido vasos de colores! Con esto voy a pintar la sopa. Ah, pero no puedo para el huevo. Esto es para los huevos. Sí. Sí, sí, yo quiero ver qué hay en esta bolsa. Yo también quiero sacar juguete. ¡Ahora te salvaste tú! Porque ahora puedes abrir un juguete del reto de los 365 días. Puede abrir más que uno. Uno de esos todos los días. Esa vecina te salvó. Pero van a ser míos. Sí, sí, por favor. Déjame abrirle esa bolsa. Yo también quiero ver qué hay. Pásame, Andito. Fifi, me voy a dejar que saques uno más y te lo doy. Yo voy a sacar uno más. ¡Un frutito! Yo amo los frutitos. Yo los amo. Este es mío, Fifi, porque yo los colecciono. Entonces yo los colecciono. Es más, este yo lo puedo abrir ahora mismititito. Ahora mismitito. Y este va a ser un juguete que yo voy a abrir en el día de hoy entre frutitos. Ay, yo espero que me salga uno que yo no tenga repetido. Ok, me gustaría que me saliera punchito. Punchito, vamos a ver. Este es plástico. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo a ver cuál me sale. Me salió uno repetido. Este ya yo lo tengo. Pero se me olvidó el nombre. Este se llama Genito. Pero ya yo lo tengo. Fifi, te puedes quedar con este tú. Porque ya yo lo tengo. Y toma, tú puedes ahora buscar la bolsa mágica. Porque no se acaba. Esto no se acaba. Que hay un montón. Anda tan emocionada. Sí, sí, esto es mucho. Crayola Glitter Dots. No sé qué es, pero es de brillo. Anda, Barsirete, me encanta. Puedo hacer manualidades con esto. ¿Qué más hay aquí? Oh, oh my God, Giffy tiene un toile. Tiene un toile. Anda, y esto es más de estas bolitas para jugar con él. Esto es más de esto que no sé qué es, pero voy a jugar con esto en otra ocasión. Dice Squish. Squishy. Vamos a ver qué más hay aquí. Anda. ¡Guante! ¡Guante de box-off! Sí, sí, uno para mí, uno para ti, para darte un pui, 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 pui. Uno para el siguiente. Oh, y más de estas cositas de brillo. Esto es para mí también. Y una chancla. Esta es para mi pie. Porque mi pie es derecho. Esta le sirve a mi pie derecho. Le voy a ver si le sirve a mi pie derecho. Mira, le sirve a mi pie. Es para mí. Pero nada más hay más que una. ¡Un jet ski! ¡A doscientas millas! Sí, sí. Sí, sí, de verdad que este jet ski yo me lo voy a llevar a la plaza. Y voy a montar a la Barbie. Y voy a cantar. ¡A doscientas millas en un jet ski! ¡Ey! Sí, sí, no se puede montar aquí. Vamos a ver qué más hay aquí. ¿Qué es esto? ¡Mira un backbomb! Un backbomb para cuando hagamos la piscina de backbomb. Pero este es bubble cake de bizcocho. Aquí hay más cosas. ¡De Frozen! ¡De mi vida Frozen! Esto es un snow globe de Frozen. ¿Cuál me saldrá? Porque yo tengo también... A mí me falta... A mí me falta Sven. Sven me falta. Anda para el siguiente. ¡Y aquí más cosas! ¡Fefi, ya tú has abierto como 500 mil juguetes! Y todavía esa bolsa sigue llena. ¡Va a mi turno ahora! ¡Yo quiero seguir! ¡Au! ¡Fefi, esta bolsa nunca se acaba! ¡Nunca se acaba! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un grouchy couch! Yo siempre he querido eso. Un sofá molestoso. Este sofá se come las cosas. Igual que estos sofás, ¿sabes? A veces se nos pierden las cosas. Este yo lo quiero abrir. ¿Cómo yo lo abro? Dice que tiene actitud. Tiene actitud. Como tú, Fefi, a veces que tiene actitud. Grouchy couch. Eso es sillón molestoso en inglés. ¡Anda, perciente! Y tiene más un Care Bears. Un osito amoroso. ¡Me dijo hello! ¡Fefi, esto habla! ¡Anda, yo me lo voy inventando para... ...hacer obras de arte, no manchar mi ropa! ¡Anda! Un apron. Así se llama. Apron. Esto es para no ensuciar su ropa. Y a ver si las son las que yo mancho mi ropa. Y esto, ¿qué es? ¡Una mascarilla para yo ser más hermosa, Fefi! Una mascarilla para yo ser más hermosa. Dice que boost... Boost to glow. Y yo brillo como el sol. ¡Más slime! ¡Slime! ¡De galáctico! Y esto, 90's quiz. Fefi, aquí hay más cosas. ¡Una media, Fefi! Estas son para mí. Porque el color es verde y negro. ¡Ay, Fefi! ¿Qué más hay aquí? ¡Anda! Y esto es para cuando yo vaya a hacer obras de arte, no manchar mi ropa. ¡Anda! Un apron. Así se llama. Apron. Esto es para no ensuciar su ropa. Y a ver si las son las que yo mancho mi ropa. ¿Y esto qué es? ¡Una mascarilla para yo ser más hermosa, Fefi! Una mascarilla para yo ser más hermosa. Dice que boost... Boost to glow. ¡Y yo brillo como el sol! ¡Más slime! ¡Slime! ¡De galáctico! ¡Oh! Y esto... 90's quiz. Eso... Eso del brillo de la cara tú lo necesitas porque tu cara ya no brilla. La mía siempre brilla. Las caras brillosas son las más brillosas. Sí. Y además este juguete es de los noventa. De los años noventa. Eso está más viejo que el año de las guácaras. Fefi, tú no puedes ser mala gracia. Es de los noventa, pero no importa. Quizás eso mami sepa que es. Y aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas. Un tape azul. Eso es para que te calle la boca. Para ponértelo. Para que te calle. Para que dejes de estar hablando tanta loquera. ¿Y qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¡Un Digate Monster! Esto... Esto es para calvar juguete. Yo tengo varios, pero no la colección completa. Anda, presidente. Y aquí hay más. Fefi, yo no sé cómo cabe tanta cosa en esta bolsa. Mira, un backbomb. Que es una vela. Que tú lo pones como en una piscina. Mañana yo voy para una piscina. Y lo voy a poner. ¿Qué es esto? ¡Más backbomb! Backbomb de bizcocho. Y huelen delicioso. ¿Y esto qué es? Un peluche chiquitito. Anda, y lo abrí. Mira. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Vamos a guardarlo aquí. Y todavía hay más. ¡Fefi, un abanico! ¡Fashion! ¡Glamour! Anda, esto es de Francia. Esto es Francia Alicancia. Fefi, esta yo no te la puedo prestar. ¡Anda! ¡Pero te puedo prestar este! Esto otro abanico. ¡Y funciona! Ya quiero que sea mi turno. Fefi, ya mismo va tu turno, papri. Pero con calma, que todavía aquí quedan cosas. Anda, no sé qué es eso, pero parecen prendas joyas. Es un backbomb, es un backbomb de cristales de sal. ¡Ay, un peluche! ¡Un peluche squishy! ¡Fefi, ya te voy a hacer tuyo! Anda, aquí hay otra cosa grande. ¡Una pintura, Fefi! ¡Rosita! Voy a pintar mi cuarto este. Fefi, si pintamos la sala color rosita. ¡Fefi, todavía aquí hay más cosas! ¡Anda, va esto! ¡Fefi, ahora puedes ir tú! ¡Ahora puedes ir tú! Sí, 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 porque ya has abierto demasiado de cosas. Tú, yo, es mi turno ahora. Yo quiero... Sí, sí, esa vecina no. Anda, ella dio muchas cosas y aquí hay muchas cosas. ¡Qué demasiado de cosas que es esto! ¡Un perfume! ¡Un perfume para que olamos rico! ¡Anda, percirete! ¿Cómo es este perfume? ¡Oh, como una manzana! ¡Anda, y huele rico! Ahora no sé cómo cerrarlo. ¡Anda! Estoy emocionada. ¿Qué más hay aquí? Ok. Déjame poner esto bien. ¡Una librita de amor! Esta yo la voy a guardar para... Mira, un viejito. Mira, dos paredes peleando. Como siempre están peleando. Eso fue que les fue infiel. ¿Qué más hay aquí? Sí, sí, esto pesa. Sí, sí, esto es una barra de champú. Y viene en un pote. ¿Cómo es esto? ¿Tú y yo lo tengo que abrir? Es un champú en vez de líquido. Como si fuese un jabón champú. ¡Anda, percirete! ¡Qué cosa más brutal! Y todavía aquí hay cosas. ¡Oh! ¡Una nada surprise grande! ¡Anda, percirete! Esta es la nada surprise grandísima. ¡Viene con todo! ¡Sí, sí! Esta sí que la tengo que abrir yo. Es color negro y es suave. Y miren, miren. ¡Anda! Me va a dar algo. Me va a dar algo. Mili viene con la oreja. ¡Mira! ¡Es un gatito! ¡Es un gatito! ¡Sí, sí! ¡Anda! La voy a abrir. La voy a abrir como lo abro.